Y otra interna que estalla en Juntos por el Cambio, Mariela Coleta de la Unión Cívica Radical, Presidenta de la Unión Cívica Radical de la Capital Federal. Hace instantes, mañana voy a presentar ante la Junta Electoral de Juntos por el Cambio, un pedido para que la lista encabezada por Jorge Macri le pida la renuncia a Franco Rinaldi como su precandidato. ¿Por qué pide esto por los dichos de las últimas horas de Franco Rinaldi que decía lo siguiente? Mario Masánchez, ¿qué le va a decir a Mirta? Mirta, Mirta, cuando yo tenga que darle una primicia, ¿Qué es primicia, papá? ¿Cuál es la primicia? Hace 20 años que sabemos que te lleve la cola, boludo. ¿De qué primicia estamos hablando? ¿De qué primicia estamos hablando? ¿Te va a contar la primicia a Mirta, boludo? ¿Qué primicia? Mario, Mario no es primicia, papá. ¿Qué es esa? ¿Qué hago con la Villa 31? Bueno, ese es un problema, ese es un problema realmente un poco complicado. ¡Lanza llama, pú! No, no hago nada con la Villa 31, ¿qué va a suceder? La verdad, este, no sé cómo está el tema ahí de los títulos de propiedad, pero bueno, un amigo, un amigo mío que sí es, 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 sí es de derecha, dice yo, voy con la policía. Tic, tic, tic. Golpea la puerta. Documento y título de propiedad. Lo tiene, chao, afuera, afuera. Y así, probablemente tengas que sacar a toda la, tengas que sacar a la mitad de la Villa. Bueno, a ver, este es un dirigente que lo defienden mucho en Juntos por el Cambio, empecemos por eso, las cosas en claro. Es un dirigente de Juntos por el Cambio, que le han permitido en Juntos por el Cambio todas estas cuestiones. Homofobia como pocas veces he visto. La verdad, les debo decir, lo acabo de ver y le preguntaba a Rosario, no sabía ni a quién se refería y nuestra solidaridad con nuestro querido colega Mario. Nuestra solidaridad. Pocas veces he visto a tipos tan desubicados, pero son, mire cómo podemos hilvanar una cosa con la otra. Son los que alimentan estas propias estructuras políticas. Son las que alimentan estas propias estructuras políticas llenas de odio, llenas de odio. Es bueno, es bueno que ahora haya sectores del radicalismo que por suerte se empiecen a despertar y vean los monstruos que han creado en sus propios espacios políticos. ¿Rosario? Bueno, sabés que Franco Rinaldi llegó por propuesta de López Murphy a Patricia Bullrich a la lista de legisladores por Jorge Macri. Un Franco Rinaldi que estas declaraciones no son nuevas, no son de ahora, se conocen desde hace mucho tiempo. Por lo cual sorprende mucho que Franco Rinaldi haya ocupado un lugar en las listas de Juntos por el Cambio. Porque no les interesa, porque les importa el odio. A ver si lo entendemos de una vez, Rosario, no es con vos. Porque alimentan estos personajes cargados de odio. Porque van ganando votos en base al odio. Yo no lo había visto. Bueno, pero además, estas son solamente algunas declaraciones de las tantas que tiene Franco Rinaldi. Tiene, pero la verdad que son incontables las declaraciones de homofobia. Y lo ponen en una lista, encabezando primer lugar, primer lugar de la lista de candidatos a legisladores. Bueno. Con este estilo en una ciudad. Ahora, ¿cómo es posible que la ciudad de Buenos Aires, que se dice tan progresista y amplia, pueda votar y pueda convalidar a estos tipos en las políticas? ¿Sabés cuál es la justificación de por qué está en la lista Franco Rinaldi? Porque querían a alguien disruptivo. Esta es la justificación para tener a un personaje como Franco Rinaldi. Buscar a alguien disruptivo. A ver, por favor, escuchémoslo, porque la verdad que quedé tan sorprendido que no alcancé a la totalidad. ¿Qué pasa, Chessy? Yo le voy a decir a Mirta, 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 cuando yo tenga que, cuando yo tenga que darle una primicia. ¿Qué primicia, papá? ¿Cuál es la primicia? Hace 20 años que sabemos que te hierve la cola, boludo. ¿De qué primicia estamos hablando? ¿De qué primicia estamos hablando? ¿Te va a contar la primicia, Mirta, boludo? ¿Qué primicia? Mario, Mario no es primicia, papá. ¿Qué primicia? ¿Qué hago con la Villa 31? Bueno, ese es un problema, ese es un problema realmente... Un poco complicado. ¡Lanza llama, papá! No, no hago nada con la Villa 31. ¿Qué va a hacer? La verdad, este... No sé cómo está el tema ahí de los títulos de propiedad. Pero bueno, un amigo, un amigo mío que... Un amigo que sigue, sigue de derecha, dice yo, voy con la policía. Tic, tic, tic. Golpe a la puerta. Documento y título de propiedad. Lo tiene, chao, afuera. Afuera. Y así, probablemente tengas que sacar a la mitad de la Villa. Bueno, volvemos al tuit de Mariela Coleta, la presidenta de la Unión Cívica Radical de la Capital Federal. Mañana voy a presentar ante la Junta Electoral de Juntos por el Cambio, un pedido para que la lista encabezada por Jorge Macri le pida la renuncia a Franco Rinaldi como su precandidato. Abro hilo, dice. No podemos compartir el mismo espacio con alguien que hace apología de la homofobia, el machismo y la discriminación contra las personas que viven en barrios de emergencia. Ahora, llamamos al resto de los integrantes, de los miembros, a pronunciarse en el mismo sentido. Junto por el Cambio, nació y tiene su razón de ser en la defensa de las libertades individuales y colectivas. No puede haber lugar para violentos y discriminadores, mucho menos encabezando una lista de precandidatos. Bueno, la verdad, a ver, yo por un lado saludo que haya ahora gente de la Unión Cívica Radical que empiece a recuperar un poco de racionalidad y de verdadero republicanismo y se empiecen a dar cuenta de los monstruos que han alimentado. Lo mismo decíamos ayer, ¿cómo es posible que en el marco de preocupación, de violencia, de muertos que hay en Rosario por el narcotráfico, en Junto por el Cambio, Carolina Lozada esté utilizando y tirándose narcotraficantes y muertos por la cabeza en base a un drama social? Después se van y se ponen y dicen, ay, qué barbaridad, no se hace nada. Y utilizan, esto es Junto por el Cambio, por Dios. Ahora nos empezamos a dar cuenta cuánto tantos años hemos dicho, cómo han inoculado odio y en sus propias filas han creado estos monstruos. Porque no se puede tolerar. Un tipo que se burla de la condición sexual de una persona, la verdad, de la gente que vive en las visas, que dice que va a ir con una... Y lo peor, que como Rinaldi, piensan muchos. Piensan muchos. Bueno, Gato, justamente fue parte de una lista. Es uno de los nombres que sorprendió sobre el cierre de listas. El propio sábado se conoció el nombre de Franco Rinaldi. Sorprendió mucho este nombre porque además tiene declaraciones muy fuertes, incluso hasta con Horacio Rodríguez Larreta, dentro del propio espacio. Por eso sorprendió este nombre que trajo López Murphy. Había sido ya candidato de López Murphy, Franco Rinaldi. Y fue el que le dijo a Patricia Bullrich, tiene que estar en la lista de legisladores. Como el primer candidato iba a ser de María Eugenia Vidal, no se lo quisieron dar y quisieron darle lugar a este personaje que le causaba gracia por disruptivo. Mirá la gravedad de lo que está pasando en Juntos por el Cambio, en alguno de sus integrantes, con la locura que están proponiendo, para aquí voy a volver. Aunque muchos después se enojen, porque dicen, ah, porque vos hablás bien de Carrió, me importa un bledo lo que opinen cuando hay gente racional. Hasta la propia Carrió se empieza a dar cuenta de los monstruos, porque ella el otro día decía, cuando denunciaba que Bullrich, Macri y Milley venían por represión ilegal a la clase media para imponer el plan de ajuste. ¿Qué decía Lerita Carrió? ¿Se acuerdan ustedes que comentamos acá? Mis propias amigas dicen, hay que pasarlos por encima estos negros. Carrió se sorprendía de que sus propias amigas decían, se han dado cuenta tanto odio inoculado, lo que han creado en el marco de la sociedad. Bueno, mensajes como estos que nos parecen graciosos, ¿no? O sea, que algunos se pueden reír con mensajes como estos, que la verdad, que vienen teniendo mucha crítica desde hace muchos meses. Por eso, ahora el radicalismo va a pedir que se saque a Franco Rinaldi de la lista, pero ya antes del cierre de lista, estas declaraciones eran muy polegas. Bueno, por eso te digo, porque los bancan, los bancan, porque como Franco Rinaldi piensa, el 90% es junto por el cambio, los bancan, los bancan. Del otro lado de la General Paz lo tienen a José Luis Spert, que es un personaje que han logrado blanquear de alguna manera dentro de la opinión pública, pero es una persona que constantemente dice cárcel o bala, cárcel o bala, y que constantemente está cuestionando o de alguna manera está cuestionando las políticas de derechos humanos o avalando los crímenes de la dictadura. Lo hace constantemente y es candidato a senador dentro de los Juntos por el Cambio. Bueno, ahí está, ahora pidiendo el radicalismo que lo aparten.